Música Hoy nos acercamos a Badarán para degustar el chorizo, el vino y el pan y también el aceite porque hoy se celebra el Festival Calidad Badarán que reúne a muchísima gente a ritmo de mariachis Música Hoy es Badarán Calidad, que se da un bollo preñado y luego te da un morralito con la copa y tienes cuatro bodegas que están aquí en Badarán, que puedes tomar un vino de lo que quieras, blanco, clarete, lo que más te apetezca ¿Cuántos años lleváis haciendo este festival? Pues ya lleva bastante, ahora mismo no te sé decir la cantidad, pero muchos años se lleva haciendo Antes se hacía el champiñón, antes había un festival que era de champiñón y luego se cambió para dar un vino chorizo y pan porque dijimos que hay que hacer un preñado con el vino ¿Cuántas raciones vais a dar en esta jornada? Porque tenemos aquí una fila todavía Sí, sí, tenemos preparados 1800 bollos de chorizo y luego con la sucopa y su morralito Y seguro que os quedáis un poco cortos todavía Pues igual nos quedamos cortos, viendo la afluencia de gente y lo que se anima a la gente a venir, muy bien Y además el día que está perfecto porque no hace ni calor ni fiesta, muy bien Sí, sí Julia, bueno, menudo día os ha salido más bueno para celebrar este festival, ¿no? La verdad que estupendo porque no hace mucho calor, no hace frío, no llueve, o sea, no podíamos pedir más ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánto vale? ¿Cuántas copas vais a dar? Pues con copa y el bollo vale 6 euros y son 4 copas a beber cada una en una de las 4 bodegas que tenemos aquí Y luego si quieres solamente el bollo para los niños pequeños y ese tipo de cosas, 2 euros ¿Y habéis preparado aquí además en la plaza? ¿Habéis traído unos mariachis, no? Sí, para ambientar un poquito, que al final gusta, que aparte de tener el ambiente del bollo, los vinos y tal, haya un poquito de música, ambiente Cada año más gente, ¿no? Viene a este festival La verdad que sí, que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo Bueno, ya llevamos muchos años con ello, pero vaya, contentos Arantxa, buenos días Hola, buenos días Aquí con el chorizo y pan nos hemos encontrado este puesto de... ¿de qué podemos decirlo? Pues un mercadillo de segunda mano, son productos que nos dona la gente del pueblo para sacar algo de dinero para la peña Para luego poder hacer actividades para el pueblo, entonces es dar para luego recibir Porque sois de qué asociación? De la Peña Sopas de Ajo De la Peña Sopas de Ajo, que imagino que estaréis a punto ya de... bueno, las fiestas comienzan el 14 Eso es ¿Y qué es lo que hacéis vosotros durante todos estos días? Pues el día 14 en concreto tenemos una comida popular de todos los peñistas Y luego nos juntamos, haremos unos juegos típicos de lanzamiento de gavilla, por ejemplo O socatira para entretener al personal Y luego procuramos hacer actividades, por ejemplo este año las señoras del pueblo han hecho ganchillo Y ahí nos han adornado todo el pueblo Hemos tenido todas las señoras mayores dándole ahí al ganchillo y a la lana Y luego hacemos actividades, pues lo mismo para niños, torneos de... Este año hemos hecho de fútbol, de mus, de tute Ayer vino un disco móvil para celebrar la noche de quintos, también lo organiza la Peña Entonces... Madre mía, o sea que podemos decir... Procuramos tener a la gente entretenida Cuando descansáis, organizáis todos vosotros, eh Pues sí, bueno, se hace lo que se puede, más que nada para animar al pueblo Y que la gente joven, pues, que le guste seguir viniendo al pueblo Madarán es un pueblo con mucha vida, eh, la verdad que se nota, eh Y cuando llegamos siempre aquí, nos recibís estupendamente Pues que vaya muy bien las fiestas y que saquéis mucho dinero, porque si se saca dinero de aquí... Luego, eso es, es para el bien del pueblo luego también Vale, muchísimas gracias Hasta luego Martínez de Alessanco, por supuesto, no podría faltar también en un festival como es Badarán Calidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que hoy es un día muy bonito para el pueblo Las bodegas estamos siempre abiertas todo el año aquí en Badarán Pero hoy también queremos aportar otro granito más y salir a la calle, a la plaza para compartir un rato con los vecinos ¿Qué habéis traído hoy aquí? Yo veo cosas fresquitas que apetece mucho, pero el tinto también... Sí, bueno, hemos traído como una línea, pues lo que es un blanquito joven, de cuatro variedades Luego el típico clarete nuestro de la zona aquí de Badarán y de Rioja Alta y un crianza Vale, ¿y litros? ¿Expectativas? No sé, si os quedáis cortos, si la gente siempre quiere más... No, la verdad que la gente les gusta, se toman un vinito o dos, cada uno al gusto, pero muy bien Este año hay muy buen ambiente, no hace tanto calor como otros años, pero bueno, la gente tiene sed igual, eh O sea, que muy bien. ¿Qué ofrece los vinos de Martínez Alessango? ¿Qué toque especial tienen? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo se define este vino? Yo creo que al final somos un poquito familiares, particulares, no es un poco el tú a tú La cercanía que transmitimos a amigos, clientes y al final la gente pues son año tras año, vienen y repiten Y es lo que te quedas, ¿no? Con eso, con esa cercanía Subtitulado por Jalisco ¡Qué día más bueno habéis comprado para hoy, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la temperatura es adecuada para estar en la plaza y otros años hemos pasado más calor, pero bueno, se aguanta, además así el vino fresquito entra mejor, con esta buena temperatura. ¿Cuántas bodegas participan en esta edición de Festival Calidad de Badarán? Pues bueno, en este caso tenemos a Bodegas Muga, Martínez Alessanco, Viñedos Rivalia y David Moreno. Son cuatro bodegas, digamos, que están un poco ahí en alza y las cuales, pues oye, nos brindan esta oportunidad de disfrutar de sus vinos. Este es un festival ya con solera, ya son unos cuantos años haciendo... Sí, así es, vamos, lo que hemos intentado hacer, digamos, hacerlo como el nombre indica, más calidad. Oye, yo creo, se prestan a servirnos sus crianzas, sus envejecidos en barricanos blancos y al final, pues lo que hacemos es poner un poquito en alza esos productos que emanan de nuestra tierra y también, como no, así damos un poco el disfrutar también de ese buen trabajo que hacen nuestros agricultores cuidando esas vides que al final se convierten en este buen vino. Desde luego que es una zona de buen vino, está de Badarán, con buenas bodegas y aprovecháis también para promocionar algo que es muy vuestro, como es el chorizo y el pan, ¿no? Así es, eso es, lo que hemos hecho ahí, como bien dices, una pequeña mezcla de... Tenemos la panadería al lado, de la que salen los bollos directos y tenemos esa suerte de también tener unas carnicerías que hacen un exquisito chorizo. Me imagino, Frank, que bueno, con esta tradición y esta soledad que estábamos hablando de este festival será fácil, ¿no?, de un año para otro seguir haciéndolo, pero no sé si innováis, intentáis meter alguna novedad o algo. Sí, en este caso, el año ya anterior se incorporó Muga, que ya se instaló aquí con una bodega y también pues intentamos que aquel que inicie y se ponga o inicie una actividad de productos típicos de aquí pues oye, le damos la oportunidad de exponerlos en la plaza como podemos ver la almazara que tenemos también de aceite de aquí. Y hoy dura, bueno, hasta las 3 de la tarde, ¿no? Sí, más o menos hasta las 3 y luego ya tenemos un poquito de las piscinas para los críos, una ludoteca con unos hinchables y un chocolate para terminar el día. Para terminar estas fiestas, ¿no?, ¿qué tal han ido? ¿Bien? Bien, la verdad es que en este caso aún no hemos tirado el chupinazo, lo tiramos el día 14. ¿Qué iba a decir? ¿Aquí vais un poco...? Eso es, ya tuvimos ayer un día fuerte, fue el día de las quintadas, pero al final lo que nos ocurre muchos años es que es el día que la gente se lo toma como con más ganas, sale muchísima gente y ya luego iniciamos las fiestas con el chupinazo el día 14, como digo, y tenemos ahí otro recorrido con vaquillas típicas de aquí también, pelota, degustaciones y las verbenas, que ahora está. O sea, que nos toca, tenemos ahora un largo verano por delante. Para el que no haya venido todavía a Badarán, si no ha podido venir hoy, que sepa que el día 14 tiene otra cita con las fiestas. Eso es, el día 14 se puede venir, hay una comida de la peña, sopa de ajo, en la que también ahora nos acercaremos al mercadillo solidario que tienen, aquí a mi izquierda, y empezamos ahí con esa comida, tiramos el chupinazo a las 7 y media y luego ya, como he comentado, tenemos un largo recorrido de actividades. Raúl, segundo año que Bodegas Muga colabora y participa en el Festival Calidad de Badarán, ¿no? Sí, el segundo año. ¿Qué tal, la experiencia bien? No, de momento muy bien, veo que la gente se ha animado este año, el año pasado también estuvo muy bien, pero al principio estábamos a ver si se animaba la gente por el tiempo, pero ha hecho buen tiempo. Ha hecho buen tiempo, sí. ¿Qué habéis traído hoy para degustar? ¿Qué tenemos aquí? Sí, tenemos el blanco muga fermentado en barrica y luego tenemos el rosado muga de 2018. Vamos, perfecto. Aquí en Badarán hacemos el muga blanco y el muga rosado. Yo iba a decir, perfecto para este tiempo, fresquito, ¿no? Estará fresquito y bueno. Sí, sí, está muy fresco. Luego si quieres lo puedes degustar para que veas que fresco está. ¿Qué habéis traído hoy al Festival Badarán Calidad? Mira, tenemos el blanco, el rosado, el tinto de año y el crianza. ¿Cuál es el que más se está vendiendo ahora? Pues en diferencia de otros años, este año no hace tanto calor, entonces se está vendiendo mucho crianza. Entonces la gente está pidiendo mucho crianza. Por supuesto también mucho blanco, el tradicional rosado, aquí comúnmente conocido como clarete y el vino joven, pues para la gente más mayor, que quieren rejuvenecer y siempre piden vino joven, sí. Pues mira, esto se gusta genial. ¿Y vosotros cómo vivís este festival, que lleva ya unos cuantos años de tradición? Pues mira, lo vivimos con muchísima ilusión, porque es una manera muy bonita de exponernos en el pueblo, no solo para los de pueblo, sino para toda la gente que viene de fuera, que son muchas gracias a Dios. Cada año viene más y más gente y cada año es más popular. Entonces es una manera muy bonita, porque también ofrecemos descuentos a la bodega para visitas guiadas. Ya sabes que tenemos un porfolio enorme de visitas guiadas y la gente está encantada. Entonces, bueno, pues una vez que vienen aquí, aparte de tomar un vino con su preñadito, también pueden subir a la bodega a comprar, porque está abierta de lunes a domingo y van a hacer todas las visitas del mundo. Y es una bodega preciosa para visitar además. Es muy bonita. Y si está David por ahí, te he cantado una jota ya y te cuento. Chus, buenos días. Hola, buenos días. Que estáis aquí en el Festival Calidad de Badarán, pero a vosotros os queda muy poquito, ¿no? Bueno, este es el preámbulo de fiestas. Continuamos la semana que viene con las fiestas patronales y para colofón del verano, el quinto certamen de microteatro Badarán que hablar. Que eres tú una de las organizadoras. Somos cuatro personas de la organización, junto con el ayuntamiento y la Peña Sopar de Ajo. ¿Y esto cómo nació? Porque hace cinco años, ¿no? Comentabas que nació esta... Pues yo creo que sí, que ya lo tenemos ya muy fomentado. Pues nació por el interés y por el gusto del teatro que hay en Badarán. Y Cuatro Locos Aventureros surgió de la Peña, que en esos momentos éramos de la Junta de la Peña, y bueno, pues nos comenzamos a hacerlo y surgió, y gracias a los colaboradores, porque no solo somos cuatro, más hay un montón de gente que rula, voluntarios, hacen de guías, y bueno, sin ellos es imposible hacerlo. ¿Y cómo funciona, Chus? Para la gente que todavía no sepa, ¿tienen que venir, hay que sacar entrada por internet? Bueno, pues hoy se venden en el Mercadillo de la Peña las últimas entradas. No sé cómo irá, quedan muy poquitas ya. Y son cinco obras de microteatro en cinco escenarios diferentes, tres de ellas bodegas de Badarán y dos espacios municipales. Y se hacen las cinco representaciones simultáneamente. El año pasado ya comenzamos con esta programación y funcionó muy bien, y así conseguimos subir un poco más el aforo. Son 675 entradas, es un aforo limitado. Y es simultáneo, pero se repite, por ejemplo, si es. No, 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 es un poco complicado. Son cinco escenarios que simultáneamente grupos de 45 personas lo ven a la vez y rotan. Entonces van rotando en un circuito. Entonces todos ven las mismas obras en los mismos sitios a intervalos diferentes. O sea que si nadie se pierde nada. Nada, nada, todo el mundo ve todo y con ganas. Dura dos horas y media el circuito y bueno, se queda corto. En un principio nos parecía como una locura, pero no, no, al contrario, es súper corto. ¿La idea original de Guión y Así la sacáis vosotros? ¿Cada año es algo diferente o...? No, no, la convocatoria se hace en abril, es a nivel nacional e internacional. Este año se han presentado 80 compañías. De ahí seleccionamos cinco, que son las que disfrutamos. Madre mía. Y este año viene una obra de Granada, una compañía de Granada, una de Madrid, otra de San Sebastián y otra de Madrid también. Lo que pasa es que con actores incluso de Nueva York. Hay una de las actrices, desarrolla su trabajo en Nueva York habitualmente. Vamos, que no hace falta irse a Broadway ni a ningún sitio por aquí de acá. No, 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 no. Muchas gracias a vosotros. Pues hemos traído un poquito de todo. Un poquito de blanco, rosado, tinto de año y un crianza que tenemos muy rico. Bueno, clarete no puede faltar, ¿no? Sí, clarete no puede faltar. Falta el clarete en Badarán. Exactamente. El clarete lo hacemos además muy bueno, con nuestras uvas garnachitas, de viñas ya un poquito viejas. Nos sale un clarete muy rico. ¿Qué es lo que más os gusta a vosotros de venir a esta feria? No sé, porque cada año me imagino que vendéis con una ilusión, ¿no? De que la gente os conozca, de que la gente que os conoce ya se acerque, os salude y pruebe vuestros productos. Sobre todo eso, que la gente que venga nueva nos conozca y que la gente que ya nos conoce, pues siempre nos agrada ver a todo el mundo. Y pues eso, pues que nos visiten y que degusten nuestros vinos. Os quedáis sin existencias en poco rato, me parece. En poco rato, bueno, tenemos reserva. Hay por ahí, ¿no? Tenemos reserva, tenemos reserva. Y si en Badarán, Luis, sabemos que hay buen vino, también sabemos que hay buen aceite, ¿no? Sí, indiscutible. Esto es oro líquido, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Esto es, bueno, aceite de aquí, de esta zona de Badarán y alrededor. Y, bueno, lo hacemos aquí en nuestra almazara, nuestra pequeñita almazara. Somos jóvenes, llevamos cinco años. Y, bueno, lo que intentamos es aquí sacar al pueblo y hacer un producto nuevo en el pueblo para ir adelante. ¿Cómo defines tú este aceite que hacéis? ¿Qué variedad es? Bueno, intentamos sacar un poquito tres tipos de aceite. Sacamos un 100% de arbequina, que tenemos una variedad de arbequina aquí, que es un aceite más bien suave. Luego hacemos un aceite virgen extra, intermedio, que es de más variedades. Y luego sacamos un aceite que es un poco más intenso para la gente que tenga un paladar un poco más fuerte, que le pique un poquito y que le sepa un poco fuerte. ¿Cómo se están recibiendo aquí en el Festival de Calidad? Pues, de momento, muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos a probar, gente. Mira, mira, aquí la gente llega, se echa el chorrito, ¿no? Sí, nosotros aquí invitamos a todo el mundo a que lo pruebe, lo cate, lo deguste y... Y que lo compre también, claro que sí. Sí, bueno, aquí no vendemos aquí. Luego ya en nuestra almazorada ya, el que le gusta, vaya y ya lo compra, lo que quiere y lo que le gusta. Pues Luis, que vaya genial, ¿eh? Hoy. Pues en ello estamos. Que va bien, va muy bien todo. Hay gente, hay ambiente que es lo que hace falta. ¡Aplausos! Buenos días, Borca. ¿Qué cóctel nos has preparado para hoy? Muy buenos días. Pues mira, os he preparado un cóctel muy especial porque es un cóctel para mí que está hecho con una base que todos igual cuando oímos esa palabra pensamos en gente muy adulta o gente muy mayor, que es el brandy o el coñac. Pero es un cóctel muy fresquito, muy fácil de beber y dulcecito que yo creo que puede gustar. Y que, bueno, a la gente que le tenga ese miedo, si lo prueba seguramente se sorprenda. Además es muy especial para ti también, ¿no? Es muy especial para mí porque, bueno, la marca la lleva un... para mí es como mi hermano ya. Un mentor, ¿no? Que es el que me enseñó todo, o sea, de la coctelería, el que puso los cimientos en mí, digamos, el que me metió en este mundo y gracias a él estoy aquí por todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha aportado. Pues cuéntanos en qué consiste este cóctel. Vale, venga. Mira, lo primero que vamos a hacer es en un platito vamos a poner zumo de tomate, ¿vale? O zumo de naranja, perdón. Y en otro platito lo que hemos hecho es poner sal maldón y empaparla en cacao. La revolvemos y coge ese color. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el cóctel, como os he dicho ya, es bastante dulcecito y es un poco para contrastar ese... hacer ese balanceo entre dulce y ácido, ¿vale? Y lo que hacemos simplemente es mojar la copa un poquito por afuera y por dentro, como si fuese la crusta del mítico margarita que todos conocemos y ahora lo que hacemos es empaparla, ¿vale? Y queda, digamos, esa sal con ese toque a cacao que nos va a ir genial para el cóctel de hoy. Vale, retiraríamos esto y ya nos pondríamos con el cóctel, ¿vale? Como os he dicho, esto es un destilado un poco especial, ¿por qué? Porque no es brandy, no es coñac, es un cupas, digamos, una mezcla entre brandy y coñac que lo envejecen en barricas de Pedro Ximénez, en Jerez. Vale, llevaría 4 centilitros. Este cóctel se puede hacer perfectamente solo con brandy porque yo entiendo que en casa es complicado igual conseguir este tipo de botellas, ¿vale? Serían 4 centilitros. Luego, un producto muy fresquito, muy de verano, que es la horchata, ¿vale? Serían 10 centilitros. ¿Este cóctel, para cuándo recomiendas que es bueno tomar este? Este cóctel yo lo sustituiría perfectamente por un postre. O sea, a la hora de estamos en una comida y tal, yo perfectamente, bien fresquito, bien esto, yo lo sustituiría perfectamente por un postre. ¿Vale? Como el café con bailes, pero elevado bastante, en mucha calidad. Vale, un poquito de sirope de castaña, que lo que va a hacer es apoyar ese brandy, pues esos toques de la barrica, de la madera, etcétera, etcétera, y esos toques más castaños. Y un pelín de licor de café, ¿vale? Nada, un centilitro y medio, simplemente. Ahora, por ejemplo, cuando utilizamos productos lácteos, yo lo que hago, un truco, el típico gusanillo, lo que hago es quitarle el, digamos, el muelle. ¿Para qué? Yo lo meto y lo bato con el muelle. Lo que va a hacer es, como pasa por aquí tanto la leche, digamos, la horchata, lo que va a hacer es darle una pequeña cremosidad a la hora de beber, ¿vale? Simplemente lo meteríamos y agitamos un poco sin hielo. ¿Vale? Y se crea una pequeña espuma. No es muy grande, pero a la hora de beber sí que es verdad. Esto lo retearíamos. ¿Sí me deja? Sí que es verdad que esa cremosidad nos ayuda bastante. Y ahora simplemente sería bajarle la temperatura al cóctel para que esté fresquito. ¿Vale? Serviríamos. Serviríamos. Y en este cóctel lo vamos a presentar de una forma especial. Es una duela de las barricas donde se hace el destilado. Que me la han proporcionado, es de Jerez. Y lo serviríamos así. Y simplemente quemando la barrica ya sale un olor bastante característico de este destilado. Y este sería nuestro cóctel para sustituirlo por un postre. Buena pinta. Borca, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.